Hola, bienvenidos a esta parte de nuestro curso sobre tecnología y envejecimiento dentro del Campus Care. En las lecciones anteriores hemos aprendido cómo el envejecimiento afecta a la disminución del rendimiento de la persona en el subfuncionamiento y en las entidades de la vida diaria. Ahora vamos a mostraros a lo largo de las diferentes secciones algunos testimonios de usuarios reales y cómo están haciendo uso de esta tecnología asistencial con el fin de que entendamos los principales beneficios para todos, para cuidadores y familiares informales y para los adultos mayores. Cristina, en este vídeo, nos cuenta cómo fue su experiencia cuando le dieron a su suegro, enfermo de alfémer, un dispositivo de teleasistencia. Facilidad de uso, tranquilidad, localización, son algunas de las características que ensalzan su explicación. Veámoslo. No sé, nos pareció una buena opción por el caso de que era un teléfono y un localizador al mismo tiempo porque mi suegro, una persona muy activa, que tenía un Alzheimer, esto hace ya dos años, y tenía una persona muy activa y tenía un principio de Alzheimer bastante fuerte, se lo localizaron hace diez años, empezó un estado muy leve, pero bueno, a medida que vimos que él iba necesitando sobre todo localización porque se nos perdía mucho, quisimos algo que lo pudiéramos localizar. Con mi mob no fue muy, muy bien, podíamos localizarlo en todo momento. Muchas veces, gracias a mí, pudimos pedirle a la policía que lo fueran a buscar, en donde veíamos en el mapa de ubicación, ya que tenía un perímetro de seguridad que nosotros pusimos de un kilómetro para que él pudiera moverse por el pueblo, pero que en el momento que él cruzara ese límite, pues nos avisaran para poder irlo a buscar. En muchas ocasiones, con el mismo coche, íbamos, lo buscábamos y le hacíamos ver que él no se había perdido, que simplemente estaba dando un paseo y que yo me lo había encontrado por casualidad y él que todavía tenía su cabecita un poquito bien no se daba cuenta que se había perdido, sino pensaba efectivamente que estaba de paseo y que yo había pasado en ese momento por casualidad por allí y que lo regresaba a casa. En otras ocasiones no, en otras ocasiones él sí se había perdido y gracias a que llevaba el teléfono en el cuello, pues personas que pasaban al lado de él y veían que él se había perdido, que estaba sonando el teléfono, pues podían atenderlo y comentarle, en el caso que era mi suegra la que normalmente lo buscaba, dónde estaba. Y nada, todo lo que podemos decir es cosas positivas, en el caso de, era mi suegro, en el caso de mi marido que era su hijo también, muy contento con el teléfono. Y bueno, en este momento ya no lo utiliza, porque ya está en una residencia con un Alzheimer muy avanzado, pero bueno, yo lo recomiendo total a aquellas personas, tanto que tengan un Alzheimer leve como ya sea un Alzheimer un poquito más avanzado. Mi suegro ya llegó un momento que él no cogía el teléfono, simplemente recibía las llamadas, él no llamaba, pero seguíamos localizándolo, que era lo que necesitábamos, el localizador. En el siguiente vídeo vamos a presentaros un proyecto de la Universidad de Jaén, que ha puesto en marcha un laboratorio de inteligencia ambiental en el su centro de estudios avanzados en tecnologías de la información y las comunicaciones hemofiáticos, para mejorar la calidad de vida y la seguridad de las personas mayores, o con deficiencias conectivas dentro de su entorno habitual. Perdonad. En él se están desarrollando diferentes aplicaciones para monitorizar desde el estado de salud de la persona hasta la seguridad dentro de la vivienda, dando lugar a casas más inteligentes que captan cualquier alteración. Es un entorno que se adapta a las necesidades, preferencias, costumbres o incluso emociones que tienen los habitantes. Tiene todo el equipamiento de una vivienda convencional, pero incorpora sensores conectados en red para captar cualquier alteración en la rutina de la persona o en la vivienda. Simplemente ellos van interactuando con los diferentes elementos que hay en el apartamento y los sensores recogen la información. Si se abre una puerta, pues se detecta que la puerta se ha abierto. Los seis equipos de la Universidad de Jaén que investigan sobre las TIC, coordinados con otros de atención sociosanitaria, están desarrollando aplicaciones para monitorizarla. Esto es una camiseta con una marca de realidad aumentada, que lo que permite es saber dónde está la persona en un espacio, en un laboratorio como este. Podemos monitorizar sus movimientos, saber si se ha caído. La información procesada llega al ordenador y traza recorridos en la vivienda o se convierte en una alerta móvil que advierte a los cuidadores. Para el desarrollo de las aplicaciones, la Fundación Aging Lab aporta información sobre necesidades reales. La tecnología puede alertar a la familia, la tecnología puede aportar más seguridad a la persona en la prevención de, por ejemplo, temas de incendios, poder actuar rápidamente, mareos, tomas de constantes vitales. Tecnología a bajo coste para proporcionar autonomía a las personas mayores. Un colectivo en aumento, ya que se estima que en 2050 el 30% de la población española tendrá más de 65 años. Bueno, espero que de esta forma y con estos vídeos hayáis entendido el potencial de las tecnologías asistenciales. Gracias por tu atención y te animo a continuar con las siguientes secciones.